Con la finalidad de bajar el índice de robos en la ciudad, el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, hizo entrega de botones de pánico a negocios, además a instituciones educativas. Dio a conocer que ya fueron entregadas más de 900 cajas a negocios y están en espera de que negocios e instituciones que lo requieran acudan al municipio para solicitarla. Los botones se instalan en el negocio o en las escuelas para cualquier evento que llegue a suceder de algún robo o algo, la persona lo pueda oprimir, accionar y esa señal nos llega a nosotros al centro que tenemos y nosotros inmediatamente mandamos el apoyo de alguna patrulla o algo. El alcalde señaló que estas acciones dan mayor confianza a la población para denunciar algún hecho delictivo, pero es importante que los botones se accionen en el momento y no hasta después para tener una pronta reacción. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González.